Música 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 Tuya, a mí se ve en mí Dile en mí, lo amo más tan güey Que te lo vayan, me still be by Dece mi smile, de salvaje Luego cloncaré, ay, ay, ay Te he vestido, estoy más temprano Pasamos y un león, y un peligro Y eres nuestro amor, o soy yo But if you say this, if I'd be like you No da paz, if you are This is where I love, be love me, I'll be like you Ay, 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 ay Ay, 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 ay This is where I love, be love me, I'll be love you Ay, ay, ay Ay, 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 ay This is where I love, be love me, I'll be love you Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Gracias.